Bueno amigos, esto para que no os engañen los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, vuelo fletado a Granada. ¿A qué hora lo hacen? Lo hacen por la noche, de madrugada, cuando no hay gente en el aeropuerto. Cuando el aeropuerto está vacío, aprovechan y meten a la gente en los aviones. Pues, destino Granada, Madrid, Sevilla. Todos los inmigrantes de Canarias. ¿Cómo te llamas? Tu nombre, tu nombre. Oye, ¿te han hecho PCR en España? No. ¿No te han hecho PCR? No. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Nunca. Bueno, pues ya hemos llegado a Granada. ¿Llegamos a Granada? Adiós, gracias. Hasta luego. Ahí veis. Aeropuerto de Granada. ¿Dónde van? A la calle. ¿Hay policía? ¿Hay alguna comitiva que los recoja? No, para nada. No hay nadie. Directamente, sueltos por Andalucía. Nosotros tenemos todas las restricciones del mundo. No podemos movernos. No podemos ir a ningún sitio. Pero, amigo. Bueno, pues lo sueltan por aquí, no lo podéis ver. Granada, centro. Y, hola, golpecitos por España y por Europa.